Y más de un mes después del anuncio oficial, el gobierno no concreta el pago de la bonificación de 200 dólares a los trabajadores de primera línea como contribución a su trabajo durante la pandemia. Ningún empleado ha recibido hasta el momento ese bono. El anuncio lo hizo el gobierno el pasado 5 de febrero con los cuatro ministros bajo cuyas carteras se encuentran los trabajadores denominados de primera línea, salud, educación, gobierno y defensa, más el ministro de economía y finanzas quien tiene a su cargo los dineros estatales para la bonificación de 200 dólares. Por una sola ocasión a entregarse durante el presente mes de febrero a aquellos trabajadores. Pero ha transcurrido más de un mes y hasta la fecha ese dinero no se entrega. A los 169 mil maestros que conformamos el magisterio fiscal aún no se han depositado esos 200 dólares que el gobierno nacional, el señor presidente, le ha llamado bonificación. Lo mismo ocurre con los médicos y trabajadores de la salud en general. No reciben hasta el momento la bonificación que fue destinada a 325 mil 787 empleados públicos, cuyo monto total suma algo más de 65 millones de dólares. Era reconocer, dar un reconocimiento económico al esfuerzo de los profesionales de la salud. Lastimosamente nosotros no tenemos ningún tipo de información en que en algún centro de atención pública se haya cancelado esos 200 dólares. Y el gobierno no ha dado ninguna explicación hasta el momento. Que nosotros queremos tener equipo de protección adecuado, se llegue a un feliz término de la vacunación al ciento por ciento del personal sanitario. No queremos ofrecimientos que se diluyan con el tiempo y que solamente tienen para titular en el de prensa. Según trascendió, el gobierno tiene la liquidez necesaria para el pago de la bonificación de 200 dólares. Y el no pago hasta el momento respondería a temas de carácter legal que se analizan para materializar la entrega. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.